Hola a todas y todos, muchas gracias por ver este video. En esta oportunidad queremos hablarte de un proceso biológico que ocurre durante la adolescencia y se extiende aproximadamente entre los 12 y los 20 años. Su nombre es poda sináptica o poda neuronal. Pero, ¿qué es la poda neuronal? En pocas palabras, se trata de la autodestrucción de las conexiones neuronales que tu cerebro ya no utiliza para fortalecer las conexiones que sí utiliza, junto con aquellas que son necesarias para convertirnos en adultos. Este es un proceso natural y dependiendo de tu edad puede ser que esté empezando o que ya esté ocurriendo. Incluso puede ser que justo ahora una conexión neuronal esté siendo destruida dentro de tu cerebro. Pero, ¿cómo entender la utilidad de este proceso? Para ponerlo en simple, imagina que tu cerebro es un gran laberinto. Para ir de un lado a otro, es necesario conectar largos caminos de neuronas. Algunos son más largos y otros son más cortos. Mientras más veces circules por el laberinto, el cerebro aprende a conectar a aquellas neuronas que le permiten ir más rápido para lograr lo que quiere conseguir. Entonces, la poda neuronal es como si tu cerebro hiciera un mapa de las rutas más rápidas. Esas rutas son mejoradas. En cambio, las rutas que dan muchas vueltas y las que se utilizan poco son clausuradas y destruidas. Por ejemplo, si le estás poniendo atención a este video, quiere decir que el cerebro recorrió una serie de conexiones entre tus neuronas para activar la concentración, la motivación, además de la memoria, la audición, la visión e incluso los músculos con los que estás sujetando el teléfono. Estas conexiones no ocurren de un día para otro. Es un aprendizaje que se tiene día a día. Y es ese aprendizaje diario el que va determinando la forma final de la poda neuronal. Ahora, ¿qué pasa si en esta etapa inicias el consumo de drogas? Como seguramente sabrás, las drogas afectan principalmente al cerebro y varias de estas influyen negativamente en las habilidades mentales como la concentración, la memoria, la motivación y el autocontrol. Estas habilidades son importantísimas para el proceso de convertirnos en personas adultas autónomas. Si el consumo de drogas es habitual durante el periodo de la poda sináptica, lo que pasará es que el cerebro tendrá muchas dificultades para determinar cuál ruta de conexiones es la mejor. Por lo que para llegar de un lado a otro hará más esfuerzos del necesario. Así que ya lo sabes, a esta edad lo mejor que puedes hacer por tu cerebro es cuidarlo. Gracias.